Cada vez es más difícil sentir entusiasmo por el futuro de The Flash. El conflicto general en la temporada 3 no está a la altura de sus predecesoras. Y estos dos últimos episodios son prueba de esto. Savitar se está configurando para ser un villano muy inferior a Theverse Flash y Zoom. Es la dinámica de Team Flash que continúa conduciendo el programa cuando todo falla. Killer Frost trabajó principalmente porque dependía tanto de esta dinámica. Esto no quiere decir que las cosas comenzaron en una gran nota esta semana. Killer Frost recogió exactamente donde Shade se fue. Con Wally atrapado en el capullo de Alchemy y Barry luchando por su vida contra Megatron. Perdón, Savitar. Esa secuencia de apertura ofreció una visión mucho más cercana del principal villano de esta temporada. Y una vez más parece que la historia se repite. Savitar es un Spitter malvado que es mucho más rápido que Flash. Barry tendrá que cavar profundamente y ser mucho más rápido para superar a su nuevo enemigo. La única diferencia real en este punto parece ser el hecho de que Savitar se considera a sí mismo un dios. Si esto realmente lo distinguirá de los viejos villanos del pasado que de una manera significativa todavía está por ser visto. Mucho dependerá también de la revelación de la persona debajo de la armadura. Afortunadamente Savitar tomó un asiento trasero para la mayoría de este episodio. Que en cambio se centró en Caitlyn perdiendo el control y ceder ante su Killer Frost interior. Siento la necesidad de reiterar una vez más mi argumento de que ella y no Alchemy o Savitar merecen ser el villano principal de la temporada 3. No solo tiene el factor novedad trabajando para ella, sino que tiene un fuerte lazo emocional con Barry y el team Flash que ni Alchemy ni Savitar tienen mucha esperanza de igualar. Una escena que destacó era la confrontación final entre Barry y Caitlyn. Fue un momento intensamente dramático que puso realmente a prueba la frágil brújula moral de Killer. Ella consiguió enterrar a Killer Frost de nuevo. Pero por cuánto tiempo. Aunque él y Cisco lograron sacar a Caitlyn de vuelta, esto parece más un respiro temporal que un fin al dilema de Killer Frost. Todavía tenemos que ver la visión que tuvo Cisco. Con esto en mente, fue un poco decepcionante aprender en la escena final que Julian es Alchemy. Es un giro decepcionantemente predecible. Por supuesto, el nuevo compañero de trabajo que odia al Erie y el nuevo villano que apareció al mismo tiempo son uno y lo mismo. Sin embargo, esto podría ser el alza que Alchemy necesita para convertirse en algo más. Esperemos que al final de la mitad de temporada, tanto Alchemy y su maestro estén en un pie mucho más fuerte de lo que están ahora. El veredicto Killer Frost no fusionó exactamente en el terreno con el espectáculo todavía luchando por establecer a Salletar como un villano convincente. Pero el episodio mejoró considerablemente una vez que el enfoque se trató a Caitlyn y su drama con Barry y Cisco. Este es cargador ver cómo el equipo Flash se desintegra desde Alec. Si la temporada 3 quiere estar realmente a la altura de sus predecesoras, tendrá que seguir centrándose en estas relaciones claves, incluso mientras se desarrolla a Salletar y a Alchemy. Esa es nuestra reseña para este episodio de The Flash. Ya vieron este episodio, díganme qué opinan y déjenme sus respuestas en los comentarios. Como siempre, les invito a que le den like a este video y a que compartan con todos sus amigos. Y si no están suscritos todavía, suscríbanse para ver más videos como este. Es todo por ahora y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!